Hola amigos, hoy vamos a quitar el fondo blanco de la imagen usando la herramienta de canales. Este es ideal para imágenes contrastadas y también para imágenes en las que tenés pelo o cabello, que son zonas muy complicadas. Así que vamos a trabajar con esta imagen, que te la dejo obvio en la descripción. Vamos a cortar el fondo. Vamos a trabajar como se ve ahí, vamos a cortar directamente la imagen. Me acerco un poquito. Vamos a ponerle también un efecto, como se ve acá, de bordes. Si te interesa hacer esto también. También vamos a ponerle así un fondo de color, que lo podemos partir a la mitad si tienes ganas. Acá, con eso, borde ese borde ahí. Y un retoque, un ajuste de color mínimo, como para que se adapte mucho mejor la imagen. Y también de regalito por ahí, un poco de sombra para que contraste un poquito más. Y de paso vemos algunos efectos que me encanta regalar. Así que bueno, si está listo vamos a empezar. Te dejo la imagen de ananá ahí en la descripción para que la puedas usar. Vamos a colapsar acá el panel de las capas. Agregarlo por acá. Listo. Y vamos a darle átomos. Bien. Para comenzar, vamos a activar acá el panel de capas. Y te invito a que actives el panel de canales. Si no lo tenés a la vista, lo podés buscar acá en ventana y canales. Los canales es la composición de la imagen. Que la combinación del rojo, el verde y el azul da justamente lo que se ve acá. Así que en la ventana de capas, tenemos acá nuestra famosa capa fondo con el bloqueo del candadito. Y lo que vamos a trabajar es directamente en este panel. Estas son como si fueran capas, pero son capas específicas de canales. Son súper súper útiles para lo que son zonas muy complicadas para crear selecciones. Mira. Lo que vamos a necesitar es analizar cada imagen y ver cuál tiene un buen contraste. Porque a partir del negro y del blanco que existen, vamos a poder trabajar sobre los contrastes. Yo siempre digo que en Photoshop es una cuestión de tratar de ver como en la Matrix. Si viste la película de Matrix, que tenés así como que vas digiriendo la imagen. Cuando empezás a ver la imagen, la composición blanco, negro y grises, es como que ahí se te afina la vista, pienso yo. Bueno, en fin. Vamos a ir acá a imagen. Vamos a ir a calcular. Y acá vamos a elegir la opción. Bueno, acá como podés ver, estamos trabajando sobre el archivo que estamos ahora. La capa fondo es la única que tenemos. Y creo que la capa azul nos puede servir mucho. Lo tenemos ahí al final. Trabajamos la capa azul sobre qué canal. La capa azul también. Y el modo de fusión va a ser el de multiplicar. Este fue el que encontré que me resultaba bastante útil. El modo de fusión es como si combinan los blancos, negros y grises. Los podés ir variando y cambiando para ver cómo interactúan entre sí. Yo encontré que multiplicar puede andar bien. Así que le doy OK. Y acá tengo mi canal alfa 1. Vas a empezar a ver que esto de alfa se nombra bastante. Y esto lo que nos muestra es nuestra capa, nuestro canal de transparencia, de luminosidad, de transparencia. No sé, como quiera decirte. La verdad que para el caso es lo mismo, no importa. Lo que vamos a hacer ahora es modificar con la ruta imagen, ajustes y niveles o control L. Para mí me resulta mucho más fácil decir control L. Y vamos acá a variar los niveles de blancos, negros y grises. De un lado ajustamos negro, de otro blanco y del otro lado los grises. Lo que tenemos que buscar acá es un contraste total de la imagen. Puede que pase que en algunas imágenes o algunas zonas, me acerco con control más por la zona de acá. Algunas zonas, depende de la imagen. Puede que sea complique o no. Mirá, acá saco el previsualizar. Fíjate que esta zona de acá, que es una zona como gris o blanca. Esto es porque, a ver, es una planta, ¿no? Y hay una zona blanca que es lo que chupa el color blanco de allá del fondo. Entonces, esta parte va a costar. Pero bueno, no importa. Esta parte se trabaja más bien a mano, ¿sí? A mano alzada. Listo. Yo creo que ahí puede andar bien la selección. El resto va a ser cuestión de ser artista del pincel. Así que, vamos a darle OK. Si querés ver los valores, tengo 180, 0,68 y 212. Los niveles de entrada, salida, bueno. Vamos a darle OK. Y ya está. Acá lo que estamos trabajando es la pre-máscara. Si querés ver esto, hacemos control clic acá. En la miniatura. Y ahí podés ver una previsualización de lo que estamos seleccionando. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir afinándola. Vamos a pararnos en la capa alfa 1. Vamos a destildar el ojito de RGB. Así nos concentramos directamente en el blanco y negro de acá. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es con el pincel. Acá, con mi pincel. Modo normal. Opacidad 100. Flujo 100. Con color negro. Vamos a tratar de pintar todo lo que es el interior de esta fruta ananá. Que me encanta tanto. Y un dato que si te importa o no te importa. Me da lo mismo, pero te lo doy igual. Que en portugués o brasilero, como quiera decir, se le dice abacaxi. Así que me gusta más como queda en brasilero. Abacaxi. Va, en realidad sería como abacaxi, ¿no? Habría que ponerle el acento brasilero para que suene como feliz. Bien. Si activamos el RGB, podemos ver que nos muestra como una especie de máscara. Acá voy a dar vuelta con el negro. Y voy a agregar las zonas que están ahí como despintadas. Vamos a ver. Vamos agregando a poco. Algunas zonas más. En estas zonas de acá, que me cuesta darme cuenta, saco acá el ojito. Y acá puedo ver lo blanco que es lo que falta seleccionar. Yo voy a ir pintando, bueno, acá se me fue. Voy a ir pintando todas estas zonas. Y en los bordes, fíjate, ayúdate de activar esta capa, esta capa RGB, para ver si estás seleccionando bien. Porque acá es muy tramposo esto, por ejemplo, que es realmente el borde de la planta, ¿sí? Igual que acá. Así que trata de guiarte con esto. Yo voy a acelerar el video para que de esta forma pueda hacer toda la selección que me faltó de los bordes o de las partes. Como acá, te muestro de vuelta. O estas partes como blancas, que en realidad sí van seleccionadas, ¿sí? Entonces ahí vuelvo a desactivar para concentrarme y elegir lo que realmente me faltó. Así que ahora sí, voy a acelerar el video para tratar de seleccionar todas estas zonas que me faltaron. Porque, bueno, costó con esta herramienta de los niveles. Así que vamos a ello. Bueno, bien. Vamos a ir terminando ya con esto. Acá activo la ventanita o la capita de RGB. En estas zonas son un poco tramposas. Y te voy a dar un par de tips. Vamos a empezar con los tips. Bueno, muy bien. Esta parte la voy a dejar seleccionada porque, bueno, considero que puede ir. Esta es mi consideración, ¿sí? Vos podés ver que acá, cuando yo activo el ojito de RGB, es como que está pintado esto con color rojizo, ¿sí? Eso es porque lo que estamos trabajando acá es con el color por defecto que trae este panel de... A ver esto de acá. No, esto creo que está en nada. Este panel... Ah, no, sí, está bien. Vamos a dejarlo, sí. Bueno, no, igual. Lo voy a pintar. Está bien. Era fondo, pero lo pintan en su lado. Bueno, me aprendí lo que decía. Bueno, este color rojizo, entonces, como te decía, es como la máscara, de alguna forma, de la parte de los canales. ¿Sí? Esto ya es un poco trabalengua, igual. Es como que a Photoshop le encanta el trabalengua. O le encanta que nos trabalenguemos con todas estas explicaciones. En realidad es más fácil de lo que parece, ¿sí? Voy a ir achicando acá el pincel. Y nada, el consejo que te quería dar es que vos podés achicar... No, ya lo estoy achicando. Lo que podés hacer es modificar este color porque esta planta es, bueno, de color... ¿Planta no? Ananá. Mi abacallí, querido. Es un color más bien como verde o amarillo. Entonces, para poder verlo mejor o verlo con otro color... Mirá, estas zonas acá se ponen súper bien. Interesante, ¿eh? No te vas a escapar de mí. Bueno, para verlo con otro color, que muchas veces te puede pasar, porque el contraste realmente no te ayuda del color de la imagen con la máscara que estás haciendo, es acá, en el botón de opciones de la ventana, puedes tocar las opciones del panel. Perdón. Bueno, opciones del panel, esto no está bien, podemos decir, es el tamaño que va a tener la miniatura, ¿sí? Chico, grande. Pero este de acá, opciones de canal, acá está, ahora sí. Puedes modificar el tipo de color que va a tener, en este caso, vamos a ponerle un violeta, o lila, no sé qué es eso. Ok, opacidad 34%, ¿sí? O 35%. Y ahora cuando activo acá arriba, se puede ver que cambió el color del canal. Y esto está bueno porque, como te decía, tal vez depende de la imagen, va a ser lo que te convenga usar en cuanto a color de la máscara, para el canal en este caso. Y también es lo mismo para la herramienta de máscara rápida. Y vas a ver que todo el tiempo repito lo de máscara rápida, porque para mí es una de las mejores herramientas. Y la verdad que te recomiendo ver el video que está en el canal sobre ese tema, ¿sí? Así que bueno, acá, mientras charlamos, charla de café, quiero contarte un par de cosas, si te interesan, si no adelanta el video, pero bueno, te vas a apartar lo mejor. Es que próximamente voy a estar subiendo videos de efectos y videos de montajes. Realmente me interesa mucho lo que es el tema del montaje. El montaje es una industria bastante interesante, que se usa para muchos recursos, muchas industrias, como lo que es. Cine, lo que es videojuegos también, arquitectura, hay un montón de industrias en las que se utiliza. Y los principios que se usan para eso, mirá acá, los principios que se usan para eso, las herramientas, son simplemente estas que estamos viendo. Lo único que necesita como la combinación de todo, ¿no? Y después, bueno, lo más importante, la idea. Así que para inspirarnos podemos encontrar desde películas, música o dibujos, hasta bueno, lo que queramos. Lo interesante de Photoshop es que podemos combinar lo que queremos. Mientras exista un pixel, ese pixel lo podemos trabajar y convertir en lo que se nos ocurre. En un video te había dicho que podíamos generar selecciones a partir de texto. Y la realidad es que, bueno, es totalmente posible. Te repito, mientras exista pixel en la imagen, todo es posible. Y como todas las imágenes son hechas de píxeles, qué pavada, ¿no? Pero bueno, realmente es así. Mirá, acá me quedo esto sin elegir. Va a ser más fácil cuando lo vea en blanco y negro. Y listo. De hecho, es más, mirá. Voy a invitarte. Acá no sé por qué me quedo seleccionado esto de acá. Y ni siquiera sé qué es. A ver. Bueno, esto de acá no va. Se ve que o lo seleccioné yo, o lo seleccioné porque yo, pero esto no va. Bien. Podríamos ayudarnos acá si queremos con la herramienta de... Alguna herramienta de selección o de pluma. No le creo bien. Una hermosura la planta. Mi abacallín. Tremendamente hermosa. Bueno, muy bien. Ya, ahora sí, vamos terminando. Me quedaron algunas zonas que estas igualmente podemos volver siempre y recuperarlas. Vamos a pasar ahora sí, como te decía, a la parte más importante que nos compete a todos. Muy bien. Así que ahora sí, vamos a continuar con esto. Ah, exactamente. Bueno, suscríbete. Dale. Dale click, suscríbete, activa campanita si querés. Creo que las herramientas que subo te pueden servir para crear cualquier proyecto. Y estate atento, como te digo, a los nuevos videos de efectos y de montajes. Te pueden servir para lo que se te ocurra hacer. La verdad que la imaginación la vamos a estar trabajando al límite, pienso yo. Bueno, muy bien. Estos detalles vamos a dejarlos así, simplemente. Y bueno, la verdad que soy muy detallista. Lo que es imagen, no me puedo zafar de mí mismo. ¿Qué le voy a hacer? Listo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Si no, vamos a seguir dando vueltas como estoy haciendo ahora. Y listo, ya está. Basta, basta, basta. Por favor. No, no me obligues. Bueno, listo. Ahora sí. Bueno, como te decía, tenemos nuestra capa alfa 1 hecha. Lo más probable es que tenga que volver a ver alguna cosa. No, eso es un asquerito, está bien. Bueno. Lo importante de acá es que quede bien contrastado lo que es blanco o negro. Porque ahora vamos a hacer exactamente lo siguiente. Vamos a activar lo que es RGB. Vamos a pararnos en RGB, que es totalmente importante. Y ahora podemos, si queremos, desactivar la capita de alfa 1. ¿Sí? Y listo. Lo que vamos a hacer es control, clic, con el mouse, sobre esta miniatura de la capa alfa 1. Y lo que hace es descargar la selección, es decir, los blancos y negros que trabajamos, de este canal. Como podés ver en mi selección, la está haciendo como hacia afuera. Igualmente no importa, va a estar bien. Y tenemos acá entonces la capa fondo. La convertimos en una capa común. Vamos a crear una máscara. Y bueno, obviamente se hizo hacia afuera. Así que tenemos que invertir los colores, blanco o negro, negro o blanco. Te muestro la ruta completa. Imagen, ajustes. Acá. Invertir. Control-I. ¿Sí? Para mí me resulta más fácil poner control-I. Y listo. Ya la máscara está totalmente lista. Pero vamos a hacerle los ajustes para que aún quede mejor. Te recomiendo otros videos que tengo en el canal porque la verdad que creo que te pueden servir. Están de mucha utilidad. A ver, mientras tanto voy a poner esto. Pero sobre lo que es quitar fondos, te voy a recomendar uno en particular. Que es este. Mira, que uses el increíble quitafondos que estamos comercializando. No, no, mentira. Un quitafondos especial. Bueno, no. En realidad te invito a que veas este montaje en el que vamos a trabajar sobre sacar el fondo de esta imagen, de esta imagen. Y crear esta composición bastante fácil. Como ves acá. Bueno, parece fácil. O parece difícil. Pero no es ni difícil ni fácil. Vamos a hacer el paso a paso. Mirá. Agregar las sombras. Vamos a trabajar con objetos inteligentes. Vamos a trabajar con capas de ajustes. Un montón de muchas cosas. Así que creo que es una buena oportunidad para hacer un montaje con todas las herramientas que se ven acá y otras que faltan ver. Así que ahora sí, listo. Vamos a trabajar con este ananá de este color. No sé si querés otro color para la próxima decimelo. Se me ocurrió poner esto. Esto de fondo, ¿sí? Lo bueno de esto es que lo cambiamos cuando queremos. Vamos a dejar un azulado. Así puede andar. Sí, vamos a dejarlo así. Listo. Y ahora entonces lo que te decía. Un pequeño truco sería el siguiente. Podríamos con la tecla Alt arrastrar y duplicar esta capa. Y ahora con la tecla Alt en el medio de estas dos capitas creamos una capa de recorte. Y ahora lo que podemos hacer es trabajar con una opción de multiplicar, luz suave, superponer. Tal vez un superponer, sí. Otra vez. Los modos de fusión es cómo se fusiona la capa actual con las capas que están por debajo. En este caso esta afecta solamente a esta. Y lo que tiene de bueno es que trabaja eliminando a lo que es blanco. Digamos como que no lo afecta del todo. Entonces estamos tratando de teñir lo que es el color azul, este que está acá, en la imagen. Si vos podés ver ahí. A ver. Ahí se puede ver el color aplicado. ¿Sí? Entonces ahí empata mucho más al color de fondo. Y es como una especie de complemento. Listo. Y ahora por último, o para ir terminando, vamos a crear ese famoso reborde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a reutilizar nuestra capita acá de alfa. Hacemos control clic sobre esta capita de alfa. Y acá la tenemos. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a ponerle borde. ¿Por qué no? Ya que estamos le ponemos nombre. Pero esto es hacia afuera. ¿Sí? Necesito que esté invertida esta selección. Así que vamos a ir a selección. Invertir. ¿Sí? Invertir selección. No el color. Listo. Y está invertido. Esto no sé cómo me lo va a tomar. Bueno. Bueno, si soy responsable de lo que vaya a pasar. Ojo. Listo. Con la selección hecha vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a edición. Vamos a ir a contornear. Y en contorneo podemos setear lo que es la anchura o el grosor. Y el tipo de color. El tipo de color es el que tengo acá. Por defecto anteriormente. Pero yo lo voy a decir negro. Ahí está el tipo de posición. Lo voy a dejar en exterior. Hacia afuera. Con algún modo en particular que lo podemos trabajar después. No hay problema. Tatán. 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 Y ahora sí. Tenemos nuestro hermoso, digamos, borde. Gracias a esa selección. Y gracias. Y muchas gracias. Canales. Les agradecemos totalmente. A partir de acá. La creatividad es suya. Para llegarle las sombras. O bueno. No sé. Lo que se les ocurra a ustedes. Yo lo que había hecho era una sombra paralela. Ahí se puede ver en el fondo. Ahí le hacemos más fuerte la opacidad. Un poco más distante ahí. Más extensión. Más tamaño. Que se rompe un poquito más. Ahí me gusta más. Un poquito más de distancia. Por ahí menos espacidad. Listo. 33. 50. 38. 37. En modo multiplicar. Fíjate qué importante es eso. Lo vamos a empezar a ver más seguido con el tema de efectos. Y exactamente listo. Ya está. Ahora un truquito más. Como me encanta regalar trucos. Y mirá. Me encanta tanto regalar trucos. Que por cada suscriptor. O cada like. O cada comentario. O como ustedes quieran. No importa. Doy trucos. Doy trucos. Y es más. Tengo propuestas. Increíbles para hacerlo. Bueno. Muy bien. Mirá. Acá. Selecciono todas las capas. Hago clic. Y con control clic. Voy seleccionando todo. O más fácil. Hago clic. Voy hasta la última. Y con la tecla shift. Apretada en el teclado. Hago clic. Hasta acá. Y me elige de acá hasta acá. Todas las capas. Bien. Ahí va uno. Acá va otro. Control G. Todo lo que está seleccionado. Se agrupa en un solo grupo. Bien. Y ahora. Mirá lo que voy a hacer. Voy a trazar con la herramienta de lazo. Por ejemplo. De acá hasta acá. Trazo hasta acá. Trazo hasta acá. Ahí está la selección hecha. Toda esta selección. Ah. La quiero dar vuelta. Sí. Sí. Selección. Invertir. Hacia allá. Y ahora lo que voy a hacer es. Crearle una. Máscara. Mirá. A ver si toco control y de vuelta. Ah. Esta me gustaba más. Sí. La había hecho bien al principio. Mirá. Ahí tenemos. Una máscara hecha de. Todo este. Esta composición. Lo que podríamos hacer ahora. Sería. Tomar. Esta imagen. Hacerla. Con la tecla Alt. La llevo hasta acá arriba de todo. Y se genera una copia. Tata. Y ahí está. Mirá como. Es como una especie de defecto medio extraño. De hecho. Esta también la puedo hacer lo mismo. Con la tecla Alt. Hacia arriba. Y ahí tengo otra vez. Esta. Nada. Como esta sensación. Inclusive acá. Con el fondo este. Podría compintar. Para sellar de vuelta. O traer a la vista. Ese fondo. ¿Sí? De hecho me gustaba así. Esta era la idea. Esta era la idea. O es más. Mirá. Para. Para. Porque no me quiero ir todavía. Me quiero quedar. Me están echando. Me están echando. Ya sé que tengo que terminar el video. Pero bueno. No puedo. Es más fuerte que yo. Ahí está. Quería de una capa de ajuste de color. La pongo acá por debajo. Y ya se puede ver. Lo que está en el contenido de acá. Que tengo todo esto. Como puedes ver ahí. Lo puedo dejar. Lo puedo sacar. Es igual. La verdad que. Y ahí está. Y. Esa imagen. De relleno de color. ¿Qué color podría ir con un celeste? Un blanco. Sí. Obvio. Perfecto. De acá. Podríamos un abacallí. Argentina. ¿Qué te parece? Una mezcla de brasileño-argentina. Un poco extraño. Bueno amigos. Espero que. Les haya gustado el video. Que les haya servido. Las herramientas. Todo. Espero su. Participación. Acá en el canal. Obviamente. Los invito a suscribirse. Que miren los otros videos. Y. Les saquen jugo. A toda la creatividad que puedan tener. Y los invito a los próximos videos. Que van a estar. Muy copados. Muy buenos. Así que. Los extraño. Los quiero. Y nos vemos la próxima. Chao.